Entonces me dijo eso de la mascada, y si es cierto, me dijo eso, y ya después me dijo el beso, cuando me dio el beso me agarró del cuello, va, me agarró del cuello, si me agarró del cuello, te agarró como de aquí, no, del cuello, pero era porque ya estaba tocadito, era por lo mismo, si, ajá, y yo cuando me agarró del cuello, yo me afligí, va, y entonces ya después cuando me afligí, no, si, es cierto, nos dejamos, es que si, por eso no me gusta, porque te venís a ser la víctima aquí a la cama, es que no es víctima, inclusive estábamos en la casa y dijiste, vamos para allá, que es la sede, vamos para allá, para el otro lado, por lo que me dijiste, para dónde, me puse a decir eso, para allá, vamos para allá, vamos para allá, y allá donde era el otro lado, izquierda o derecha, fue lo que ella dijo, a perdernos, sí, pero vaya, nosotros que sabemos las direcciones, sabemos cuáles son las opciones, estamos saliendo del mango, derecha, derecha, derecha a la C, de izquierda, carasucia, 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 si vas a decir que yo te agarré del cuello y la onda, porque lo juro es que lo estoy jurando, te toqué el cuello y te besé el cuello, son dos cosas muy diferentes, no, 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 me agarraste del cuello y lo puedo jurar, ¿cómo te voy a besar a ti? ¿cómo te voy a besar el cuello si tengo el cuello agarrado? y al final se fueron izquierdo derecha al final se fueron izquierdo a la derecha a la derecha vaya con razón que ni sabía que contestamos para allá para allá para allá obviamente izquierdo derecha porque no sabe no dijo para allá o para allá y si no me acuerdo una pregunta una pregunta ustedes no han hablado así ya de hoy después digamos que pasó eso era hicimos esto pasó esto pasó aquello como para que ella sepa que vos saber lo que pasó sí y lo que hay es que vos no sabes cómo me agarró eso fue un error y no sé que está bien porque porque está bien puede ser un error y la onda lo que no me gusta es que le eche la culpa al alcohol porque si lo si lo aceptaste si lo aceptaste fue porque vos quisiste por compromiso ahora más me confundieron tienes razón vaya estaba hebrea no estaba hebrea entonces porque le decías al tico que porque le decías al tico que porque le decías al tico que de parte tuya le echas la culpa al alcohol fue un error porque estaba así es que estoy diciendo de es que no estoy diciendo que yo le echo la culpa al alcohol porque yo había tomado y con dice que si yo lo que te pregunté aquella vez fue la casa de los bichos te dije entonces eso que pasó que fue en el carro que fue pero por qué por el alcohol si vos me dijiste es que yo andaba pues así con tomada y la cosa entonces y al principio no dijiste había bebida alcohólica y tomamos había de todo como dijo como dijo para que no diga no lo digo yo ve si lo dice el pueblo dice tomamos ahí vas a ver el video y le dijo yo andaba oí ajá y entonces si venía drogada en ese carro que me maneja no ya no estaba de sarcasmo ya tampoco al sarcasmo pero si dijiste yo ni siquiera estaba con vos no que yo estaba con las terceras personas ay si hombre va que en ningún momento te dejo su ilusiones mira ve toma un coctel para que lo probes mundo es que si le di un coctel de concha le di este pero yo estaba hablando con el amigo porque vos querías probar la pizza en este te di una pizza en este bueno entonces chico también tomó ella menos que vos pero si tomó también nosotros tomamos casi parecido casi parecido yo iba a mencionar a las terceras personas pero la voy a ver es tu decisión tuya dale la mona y el diablo ahí estaba ah para acabarme siendo sincera lo que estás haciendo ahorita está malo pero yo como psicóloga tuya te lo he dicho y te he dicho tus verdades no fue nada así no estabas allí porque cuando estaba mal porque nosotros estábamos en la de nosotras y vos te fuiste con el dicho primero que nada la vez o sea chico había venido a la vez se sentía comprometida que lo iba a llevar porque ya lo había dicho vaya lo iba a llevar y todo eso y la vez que estaba siendo amable con el de probar que le diera a probar concha no era porque ella tuviera un interés con vos yo sé que el origen antico no ha dicho eso y cuál es lo mal que está en el tico pues no 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 hablando hablando es que vayos están hablando de las del hotel es que le importa estamos hablando aquí de la bebida vaya ahora ahora la pregunta es vos 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 amigo de quién son obviamente la vez y obviamente van a ponerse de acuerdo y decir no ahora ahora me recuerdo mes de enero los cuatro fantásticos lo que hacían como no van a tomar los cuatro y yo que estoy diciendo de carro o sea que un carro de la sede si puede tomar pero uno de fuera no puede tomar yo ando a tico ya si todavía me dijo que me hiciera cargo de él entonces lo que nosotros le dijimos pues decir pero tico vos sos capaz de inventar y así que ya no que ya tomó cuando no tomó es que a lo que yo sé los dos consumimos una cerveza entonces los dos tomamos lo mismo pero yo digo que no está o sea una sola tomaste vos nomás y una que te va a hacer a vos una o dos tal vez pero no hay que tomar así como en Cancún no tampoco es que había trago ni nada y que te va a hacer una cerveza o dos a vos con ese nivel que vimos en Cancún eso no es nada que la leche nos estábamos comiendo nosotras hasta por un café pasamos a la solinera si o no no hay ella ni o no yo ya no hace la quejamos me confundieron todo me confundieron todo me confundieron todo me confundieron me confundieron pero es que si cabrón le digo que se los dos diablo el diablo va a decir la verdad el diablo vaya yo ya cambié viejo y yo puedo decir la verdad a mi no me afecta nada 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 vaya ese día estábamos le voy a decir la verdad estábamos allá estaba la mona estaba la Alejandra ya estábamos allá en la Bocana y ese día parece que llegaron bien tarde llegaron bien llegaron ven ese pez que explique yo si déjenme hablar ajá ellos llegaron bien tarde 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 eran como las 5 o 6 ya estaba oscuro si ya estaba oscuro ajá llegaron allá y de repente o sea la Bessi le presentó a los otros amigos y todo eso y comenzaron a hablar para que había viajado a Costa Rica y todo eso Tico si tomó Tico si estaba tomando y todo eso la Bessi se apartó de él dejó como que dejara como que así iba y como habían bebido allí ha de haber pensado Tico que también la Bessi quizás tomó puede ser puede ser pero esperame Tico esperame Tico cuando vos dijiste también tomó es porque pensaste que tomó porque habían bebido o porque vos viste porque vos con una o dos cervezas no vas a estar como para no yo vi mal o no vi mal es que vaya si vos me decís si tomamos si vos me decías a mí los cuatro están poniendo de acuerdo yo te creo a vos obviamente cuatro contra uno pero yo te voy a creer a vos yo creo que ella tomó una cerveza pero una pero crees o lo viste eso te estoy preguntando yo la sé sincero así como nosotros la estamos haciendo dale o sea yo la vi consumir una cerveza vaya eso 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 sinceridad o con una cerveza en la mano pues sea lo mismo tampoco fue que yo dije obviamente no era para otra persona la cerveza si la daba en la mano vale ay no entonces entonces si te tomaste una por lo menos no es que vos lo dijiste lo dijiste habían bebido y tomamos cuando no estaban con nosotros quizás ahí tal vez pero cuando cuando llegaron donde nosotros ahí sí ya no pero es que ella dijo había terceras personas y habían bebido y tomamos dijo ella al principio pero bueno vaya lo que yo digo es que está bien un error porque vos lo que me dijiste fue que vos estabas tomada y por eso habías tomado la decisión equivocada y fue un error eso me lo dijiste vos a mí un error bajo los efectos o sea que de esa pregunta chiquitita salió todo aquello se abrió un universo completo cocinando cocinando en el río lo hubiéramos dejado pero ahí se puede continuar no hay problema no hay problema ahorita todos los que han hablado me siento como estos peces que hemos agarrado ¿cómo? ¿cómo? jajaja vaya y eso era todo lo que él siempre decía cuando me iba a decir algo en los videos siempre decía digo aquí digo aquí vaya ahí está la verdad pues sí en los cocinando vaya pero no hay que saber que o sea que si era verdad porque a mí lo que me a mí lo que me caía mal es que yo decía no que no me gusta nunca me ha gustado nunca ha habido nada entre nosotros y todo y yo solo un beso y yo dije un beso no es nada para mí para mí nunca lo que yo digo es que vos no podés llegar y decir nunca me ha gustado ni nada porque pues sí pasó eso pues sí pasó ya no te claves no te metas basura en tu mente y ya y ya si yo corro por el camino déjame en mi sola pero bueno ya estamos procesándolo vaya pero has tenido sí eso fue en enero le dice ya no te metas basura en tu mente ya no traje el diálogo en enero luego en marzo fuimos a cancún ahí ya pusieron la barachera y escuche y escuche lo que voy a decir me sorprende y disculpame me sorprende que de tico venga a decirme que sea una ruda y mi solo por un beso cuando ahí en Costa Rica tal vez no fue un beso adiós tico no fue un beso adiós tico es que entendelo besi besi entendelo entendelo que no fue el beso porque si hubiera sido el beso hubiera sido desde el en vivo que me enamoré de vos mujer que me sacaste del hoyo de la oscuridad solo con tu ser y ahora tico una pregunta vaya ustedes se encontraron con los tres fantásticos restantes después de la besi allá en la barra va y todo y tomaron allá y ajá todo a cherada amigos era un día lunes ajá domingo no lunes lunes sí